San Pedro Guaquilpan Estella en el firmamento charro Con la celebración De la primera copa de campeones Búfalos Tequila Hacienda Vieja Participando Los mejores 12 equipos del país Que lucirán sus coronas Para llevarse la supremacía de la charrería Te esperamos Este primero y dos de agosto Para testificar Quien levanta la copa de campeones Con la actuación especial De cuatro grandes escaramuzas La cita es A las 12 del día Y 3.30 de la tarde No te puedes perder este torneo Y llegamos a la última competencia Donde abre el estandarte Del circuito excelencia charra Y nos vamos con el primer equipo La Francisco y Madero De Tepatepec Hidalgo Donde llegaron en el lugar Número 24 de la tabla general Pero tuvieron mala suerte En esta cuarta fase Abriendo con muy buena cara de caballo De Carlito Sosa Quien arranca recio desde el partidero Para que a la base de 20 Agregue 19 metros En tres tiempos Recorriendo todo el rectángulo de cala Aquí lo tenemos con el ángulo Desde el partidero Y vemos como se lleva Los 15 adicionales En el movimiento de punta Los dos lados fueron catalogados De tres El primer medio de dos Para 42 puntos Teniendo uno de infracción Y así iniciando Carlos Sosa Con 41 puntos No hubo pieles Y en el coleadero El mejor fue Gilberto Zamudio Romero Quien logra esta redonda derecha De 12 Y se lleva la quiniela Con 34 puntos De esta última charreada La jineteada de Toro Fue de Pepe Reyes Teniendo base de buena De 18 Dos por montar a una mano Dos más de la limpia De los pretales Y uno por bajar Sin ser lazado Para 23 Con uno de infracción Totalizar 24 unidades La terna del ruedo Fue consumada Por Ricardo Zamudio Con lazo de cabeza De 26 puntos Y el pial de ruedo De Alejandro Aguilar Con este excelente remate De 28 unidades La yegua no reparó Por lo que nos vamos A la única mangana Que cuajaron Realizada por Ricardo Zamudio De 25 puntos Y cerraron Con el paso de la muerte De Claudio Aguilar Calificado con 23 unidades Para perder un lugar En la tabla general Ya que cerraron Con 250 Del lugar Número 24 Pero Totalizan 1032 Y se quedan Con la casilla 25 De la tabla general Nos vamos Con dos equipos Más invitados A esta Cuarta fase Del circuito Excelencia Charra Nada menos Que Rancho La joya De la ciudad De México Quienes iniciaron Con la cala De caballo Del doctor Jesús Arellano Quien a un Poderoso ejemplar De Rancho Santa Cecilia Le agregó A la base De 20 15 metros En 3 tiempos Para acumular 11 de la punta 2 del primer lado 3 del segundo Y 1 de 1 medio Para 37 unidades Teniendo 2 de infracción Con lo cual Se conformaron Con 35 puntos En los piales Miguel Ángel Vega Guzmán El charro De la sonrisa Cuaja perfectamente El segundo De sus tiros Para llevarse 21 puntos Del coleadero Medardo Vega Es el mejor Del equipo Al aportar 31 totales Destacando con esta Redonda derecha De 12 con 1 de distancia Para 13 puntos Mientras que Hugo Martínez También se luce Con media derecha De 10 Y 1 de distancia Para 11 puntos Al igual que su hijo Hugo Martínez Quien en la tercera Oportunidad Se lleva Media derecha De 10 Derribando Este poderoso Toro Cerrando así Con 114 Antes de la Gineteada de toro De Eduardo Montiel Quien aguantó Los fuertes reparos Teniendo base De 14 Con 3 adicionales Y 1 de tiempo Ahorrado En el apretalamiento Para 18 Muy buenos puntos Quitándole El pretal Berijero Cruzando la pierna Y llevándose El pretal De grapas En la mano La terna En el ruedo Fue consumada Por José Amador Vega Con el lazo Cabecero De 22 puntos Y el pial De ruedo De Medardo Calificado De 16 Totales En la yegua Volvió a salir Eduardo Montiel Quien ya había sacado 18 del toro Y ahora aporta 20 de la yegua Teniendo base De buena De 18 Con 3 adicionales Para 21 Sin embargo Tuvo 1 De infracción Por rebasar El minuto 3 En el apretalamiento Nos vamos a las manganas Donde Medardo Vega Se luce enormemente Con 2 excelentes Aciertos Derribados Derribados Con el tirón Del ahorcado El primero Rematando de rodada Calificado De 24 puntos Repitiendo La dosis En la segunda Que presenta De bigotona Y con 3 de tiempo Totalizó 51 unidades Eso sí Destacando Con la manera De estirar Del ahorcado En las manganas A caballo Alonso Aboites Cumple con una De 15 puntos Y con el paso De la muerte De Guillermo Linares Calificado De 24 totales Este equipo Invitado De Rancho La Joya Del sur De la Ciudad De México Termina con 276 puntos En su participación Cabe hacer mención Que Rancho La Joya También Acompañó Al circuito Excelencia Charra En la fase De la Nacional De Charros En el año 2014 Y los campeones Del estado De Michoacán Charros De Morelia Oro Fueron Los que cerraron Esta cuarta fase Del circuito Excelencia Charra Iniciando Con la cala De caballo De José Guzmán Que a la base De 20 agregó 12 metros En dos tiempos Para acumular 9 de la punta Mientras que Los lados Fueron catalogados De 2 Y los medios De 1 Para 35 Teniendo 3 De infracción Con lo cual Iniciaban Los campeones Estatales De Michoacán Con 32 puntos No hubo suerte Para Fernando Cano En los piales Y del coleadero El mejor fue Emilio Manzur Farías Quien logra En la primera oportunidad Redonda De brecha De 12 Y 26 En sus 3 Derribes Mientras que En la jineteada De toro Iván Cano Aguanta los fuertes Reparos Teniendo base De 14 Con 3 adicionales Y 1 de tiempo Para 18 puntos Iván Cano Asegurando Perfectamente Al bajarse Quitando el Pretal Berijero Y llevándose El pretal De grapas En la mano La terna En el ruedo Fue consumada Por Daniel Manzur Con el lazo De cabeza De 27 puntos Y Gustavo Cano Con este excelente Remate Presentado En su primera oportunidad Logra Pial De ruedo De 31 Para 58 Totales No hubo suerte En las de a pie Y la yegua No reparó Por lo que nos damos Con la excelente Actuación De Daniel Manzur Quien logra En su primera oportunidad Rematada De máscara Con base De 12 12 adicionales De floreo Utilizando Una vuelta A más Para consumar Su mangana Teniendo uno De infracción Pero aportando 23 muy buenos puntos Mientras que En la segunda Que remató De bigotona Se lleva 26 Y empezó Enormemente El festejo De su cumpleaños Al cuajar La tercera oportunidad Con remate caro Aquí vemos Como perfectamente Busca Los cuartos delanteros Sin embargo Tiene las dos patas Del caballo Metidas en la raya Por lo que aporta Solamente Uno más de tiempo Para 50 totales Eso sí El público Arrojó Todo tipo de prendas Y la porra Se quedó sin voz Por festejarlo Gustavo Cano Cerró con el paso De la muerte Totalizando 221 Ya que observen Lo que le sucede Gustavo le brinca En el último cuarto Sin embargo La yegua Le presenta Reparos francos Bien arreado Y acompañado Por sus Compañeros Charros Sin embargo Sin embargo Al momento De quererse bajar La yegua Le repara Él trata De quedársele Se le vuelve A montar Pero cayó A la arena Y así Culminamos La cuarta fase Del circuito Excelencia Charra Y aquí Aquí están Los 12 Semifinalistas Y esta es La tabla De posiciones Hasta el momento Por lo que Los invitamos Del 13 Al 16 De agosto A la quinta Y última fase Eliminatoria A celebrarse En el lienzo Don Eleazar Osornio Padilla El famoso Foro Osornio De aculco Estado de México Donde sabremos Quienes son Los 12 Que clasifican A las semifinales Y quienes son Los 5 Que salen Del circuito Excelencia Charra Y no podrán Participar En el año 2016 Todo esto Bien calificado Por los jueces Del circuito Excelencia Charra Por supuesto Javier Martínez Rogelio Muñoz José Luis Casillas Fernando Bravo Héctor Méndez Y Francisco Lozano Sin olvidar Los característicos De los locutores De excelencia Charra Nos referimos A Miguel Ángel Soler Y Trini Peralta Quien por cierto Fungirá como Anfitrión De esta quinta fase Porque recuerden Que el circuito Excelencia Charra Arranca Desde el partidero